Pirizal Pirizal De Cusugüe Arizno, Perubaray Ni Abacueran, Ni Ocho, Tetaguá Cabo y Poimena Peca, Arueteo Tereje, Jape, Pumano, Baigüe Pirizal, oh Pirizal Tu Nombre Conoce El Mundo A Entero Va Eishaguare Pandel Y Que Cuando Los Intrusos Te Quisieron En Un Segundo Te Agarran Emongu Y Te Era Y Le Defender Porque Alli En Tu Verde Césped Era El Tu Centinela Y Ya O Verde Olivo Da Y Sombrero A O Mi Ellos Son Los Herederos Que Sus Puyos Son Centellas Endiva O Mendigo Si Paraguaya Vendigo León Guadalí León Guadalí Poco y Pereime A Enome E I Pa E Te Iñumi O Cayo Fuego De Cañón En Tibe O Maduro En Cuarta División En Cuarta División En Cuarta División En Cuarta División